Es el puente, ojalá los nómadas de Pado que lo levanten. Ahí está. No se ha caído aún. Eso es bueno, ¿no? Lo hicimos, a la plataforma giratoria. Vale, hola de explorar, chicos. Ven esa batería de artillería. Vale la pena detenernos. Muy buena gente, sean bienvenidos a otro capítulo más de Odyssey of War 5. Y acá se vamos a ganar el juego. Vale. Sí, sí, sí. Quiere ayuda, básicamente. Diablos, debe tener más vainas adentro. No, no creo que quieran que entre ahí. ¡Sepáremolos, separámonos! ¿Por qué tuvo que ir a fastidiarlos? ¡Busca a sus amigos, viejo! ¡Deben estar en las vainas! ¿Y qué? ¡No es problema nuestro! ¡Cuenta ahora! Ah, mentira, que no es problema nuestro. ¡Cuenta ahora, po! ¡Aprendí una palabra en Bascari! ¡Vieron! Yo creo que ya... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Levártame! ¡Fuera! ¡A la derecha, a la derecha! ¡Ven acá! ¡Eso te va a gustar! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Uff! ¡Se sabe bien! ¡Lo bueno es que revise! ¡Estaba enojado y se las cifas! ¡Chicos, andando! ¡Está desesperado! ¡No, no estarías desesperado! ¡Tuvieras a tus amigos encerrados en unas vainas que se pudieran combatir en monstruos! ¡Abrirlas! ¡Sí, rápido! ¡Abrirlas! ¡Vale! ¡Abrirlas! ¡Claro! ¡Sí, de nada! ¡Ahora ve a ver a tus amigos! ¡Antes de irnos! ¡Echemos otro vistazo al área! ¡Estén alerta! ¡Esta batería de artillería podría tener circuitos de radio! ¡Arriba! ¡En una crema! ¡Y eso servirá, supongo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Dell! ¡Aquí hay otro circuito LC! ¡Bien! ¡Bueno es todo! ¡Ya no hay para nosotros! ¡Salgamos! ¡Presión completada! ¡Vale! ¡Lobramos salvar a alguien! ¡Así que vale la pena para empezar, chicos! ¡Novamente, chicos! ¡Por emoción! ¡Nos vamos de la batería de artillería! ¡Se la fue! ¡Encontramos otro de tus equipos de exploración! ¡Están a salvo! ¡Qué bueno saberlo! ¡Pero aún falta uno! ¡Seguiremos buscando! ¡Delta afuera! ¡Ay! ¡Que no sabe dónde está! ¡Hare de copiloto! ¡Ah! Chicos, no les he enseñado el mapa, ¿verdad? Este es el nuevo mapa. Vale. Después de haber pasado toda esta área. Que está medio rara. No sé por qué hicieron el mapa así. Nos falta esta área, ¿vale? Ya tenemos avisado que hasta aquí es donde tenemos que ir. Que es la misión principal. Aquí tenemos una de un cóndor que había batido. Y acá tenemos la que vamos a ir ahorita. Pero me ves a los otros carbolleros. Ah, no sé qué dijo, pero... Eso, lo que dijo él. Con facilidad. Oye, Kate. ¿Detenernos ahora es una buena idea? Tal vez no, pero podría haber suministros ahí. Suministro, papá. Suministros. Los siempre hermosos suministros. Vamos, por aquí abajo. ¡Ok! ¡Ok! ¡Ay, mierda! ¡Tenemos un rebaño! ¡Vamos a darle su merecido! No tienen uno, tienen dos, papá. Si no fuera poco, no es uno, no son dos. ¡No tienen uno, tienen dos, papá! ¿Qué fueron? Creo que lo asustamos. Sí. Ah, sí, seguramente. Registremos el área antes de que regrese. ¡Mierda! ¡Hay rechazados en la arena! ¡Acaba con ellos! ¡Sí! ¡Fuera, amiguitos! ¡Fuera, amiguitos! No voy a agarrar el silo de back. Lo voy a usar para el encambre mejor. Ven acá. ¡Atención, el rebaño regresó! ¡Sepárense! ¡Sí! Eso es, cayó el rebaño. ¡Fuera! ¡Ah, te salvaremos la cola, ya lo sé! ¡Ah! Me parece que nuestro nuevo amigo da a pasar un mal. Paddock, encontramos al último de tus equipos de exploración en el naufragio. Solo queda un hombre. ¡Qué mala noticia! Pero al menos él está a salvo. Envide refuerzos. Les agradezco mucho todo lo que han hecho. Lo mismo digo, Paddock. Delta fuera. Bien, revisemos este vertedero antes de irnos. Buena idea. En un carguero como este puede haber tecnología de radio. Vale. Vamos a revisar. Sí. Aquí está la tecnología. Mejora definitiva en planta detonadora. En el mismo controlado con Jack. ¡Ah, mira! Interesante. Ya tenemos la mejora de Jack. Del, este es el último circuito, L.C. Genial. Ahora ya podemos mejorar a Jackkear. Terminamos. Debemos volver a lo nuestro. Sí. Delta volvamos al esquife. Vámonos. Cambiemos a Jackkear por esto. ¡Qué siniestro, ¿no? Un enorme carguero encallado en medio de un maldito desierto. Siniestro, sin duda. Sí, sin embargo, no es lo más extraño que he visto hoy. Vuelo en nuestras misiones. Siempre pasan estas cosas. Eh, ya sé. Suele pasar. Y vamos por el... Acá está. Estaba del otro lado y nos lo pusieron de este lado. Qué interesante. Buena gente, aquí les voy a mostrar... Ah, y lo nuevo que hay que enseñarles, chicos, es que en esta zona... Pasa esto. ¡Ay, demonios! ¿Una llamada ahora? ¿Es en serio? Lo bueno es que vimos cómo se crean esas formaciones de arena. Eso no tiene nada de bueno de él. ¡Ah! Solo avísenme cuando pueda abrir los ojos. ¿Dónde diablo se está esa plataforma? Muy bien, pasamos la tormenta. Y Kate, qué bien manejaste, o tripulaste, o como quieras decirle. ¡Eh! ¡Eh! ¡Por allí! ¡Otro condor caído! ¡Hay que revisarlo en... ¡No podamos! Revisemos este condor caído, para ver si encontramos algo. Supongo que vamos a encontrar algo. ¡Cuidado, David! ¿Por qué están atacándonos? ¡Ah! ¡Habora, David! Fuera Supongo que falta uno El más grande Que es el avión Que encontramos igual en la nieve Oye, Bert ¿Por qué atacaron tus divis? Lo habíamos superado Niño, ese cóndor cayó hace seis meses Aún creen que son enemigos del estado Muy bien A ver si encontramos algo útil por aquí antes de irnos Jack Una caja fuerte para ti, Jack Componentes Interesante Ahora me pregunto La última mejora ¿Dónde está? Porque aquí falta el escudo, huevón ¿Qué misión no hice o qué no encontré? Aún no terminamos ¡Tiene más! ¡Ay carajo, son dos! joder la niebla del buena amiguita esto te va a doler a ti que a mi fuera muy bien cayeron creo que ya no hay más cóndores perdidos un segundo dime algo como ocultaste esta flotilla de cóndores al mando no los detectan oye quien crees que desarrolló el software de rastreo de vuelos muchacho aunque jamás lo admitiría salgamos de aquí delta nos acercamos esas son las torres miren eso un cohete eso está montado en una especie de tren así es como lo llevaremos de vuelta al hangar el tren el tren está orientado en la dirección equivocada por eso es plataforma giratoria vale vamos entrando toma el otro extremo y entremos a ver que nos depara dentro bien y ahora como giramos esta cosa primero encontremos la sala de control oye perfecto cuando quieras nos detectaron ya saben que hacer delta un saiyon junto al ascensor mío odio cuando me pega suprime esta pendejo mi cabeza tengo otro más pobre chico está sufriendo no lo dejen ahí tirado por favor sale granada de fragmentación me la llevo a ver amigo a ver amigo logro pegarte pero no pasa nada asoma tu hermosa cabeza en serio ¿en serio? vale esto no me va a gustar pero me voy a tener que acercar así que vamos para allá adiós mi mierda no me jodas granada de fragmentación en camino muévete 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 necesito ayuda ¿es en serio? ¿es en serio? ¿es en serio? lanzando granada de fragmentación no 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 mato a su camarada oye el robot no va bien reinicialo exactamente lo que la dama joder no, no, no en serio rayos fuera ¿qué decías? perdón por cierto primor aquí no ah primor uy qué hermoso vamos hagamos girar el tren me la llevo eso fue divertido ya no murió muy fácil si debe haber venido mejor preparado supongo que sí voy a subir por aquí nosotros vamos por acá un cuarto de máquinas se ve como una sala de control accedamos a los controles ¿divi? no, un cuerpo humano aquí está identificación de no sé qué cosa vale una mejora bien y más balas vale, ahora sí Jack Jack ok, eso va a llamar mucho la emoción hermoso ahora solo falta devolverlo a langar creo que ese tren nos lleva ventaja ay, mierda vamos, lo alcanzaremos en el esquife esto no me gusta muy bien, sujétense fuerte aquí vamos ¿por qué se marchan sin nosotros? babock, Merck el cohete está en un tren de camino al hangar espera, ¿qué? no podrá llegar primero debemos bajar el puente ¿puede hacerlo tu gente? ya no están ahí ¿por qué enviaste el tren de regreso sin bajar el puente? es que no ay, olvídalo lo bajaremos nosotros uy, mierda corre, 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 corre con la tupida tormenta esto va a ser más difícil ah, dios regresamos a los controles del puente deprisa ¿qué crees que hago? rápido no soy mago cabrón ay, encima me tocó una llamarada si no llegamos a los controles del puente perderemos el cohete eso hago, eso hago esa es nueva no estaba ahí está el control del puente acércanos bien, vamos corre, 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 corre ¿hacia dónde? uy, mierda uy, mierda elimínalo el reloj sigue avanzando el reloj ya no avanza el reloj va a explotar vamos vamos andando rápido ¿dónde? joder, ya lo vi mierda no, no, ahora no sí, sí, sí ahora sí le voy a reventar la cabeza ah, ¿en serio? arriba arriba eso se está cayendo demonios eso estuvo cerca ay, funcionó vamos volvamos al esquife lompos estos y ahora qué no hay descanso para los malvados un enjambre vamos derribarlos tiene que ser una broma Ah, me cansé de este tipo Vale Oh, en serio Fuera amigo Uy, carajo No, no es una broma, es una maldita broma Para ellos, en serio Fuera Buenas noticias muchachos No sé cómo lo hicieron Pero mis exploradores me informaron Que el tren del cohete entró al hangar de una pieza Me alegra oír eso, Paddock Eso significa que todo está listo para el montaje Vuelvan al hangar y lancen el cohete Con gusto, Paddock Y gracias Delta fuera Sin duda ya he visto suficiente de toda esta inmundicia Yo igual Terminemos y volvamos Carajo Ven Suscríbete Comparte Este video Ven A ver Nos vemos En otro video Nos vemos En otro video En otro video Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Gracias por ver el video.